¡Suscríbete al canal! 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 Y también está mi chamaco, nadie no resiste, aquí estamos bravos, las chamacas son bravas, esta vida es brava, y yo también soy bravo, por eso lo que repita son los cueros, aquí lo que suena a fuego, mueve la abuela el pescadero, acá lo mueve el ajuanero. Este es el líquido también de la marca Wiman para limpiar el acero inoxidable, limpia y pule, este también me gusta mucho porque no deja como tanta grasa y tampoco deja rayas. El truquito aquí amigos como yo les he dicho en otros videos es que lo limpien de la manera que va el acero inoxidable, mi refrigerador va de arriba hacia abajo, entonces hay que limpiarlo así mismo de arriba hacia abajo, pero la estufa y mi lavavajillas si es de lado a lado. ¡Gracias! Ahora sí sigo amigos con el resto de la casa y lo que me gusta hacer es recoger y organizar todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez tenga la casa toda recogida y en orden, entonces ahí sí me gusta empezar con la limpieza, especialmente empiezo con todo lo que es alto, que no alcance con este palito, le paso a todos los cuadros, a los ventiladores, bueno todas las partes altas y como ustedes ven me gusta trabajar como en factoría amigos y les doy ese tip. Y en factoría quiere decir es que una persona se dedica por ejemplo a poner los botones, otra persona se dedica a poner las cremalleras, entonces yo me dedico a limpiar todo lo alto de toda la casa, de todos los cuartos, de todos los lugares primero, después me dedico a sacudir las mesas, todo alrededor, todo lo que haya que sacudir, después de dedicarse uno al piso, así, váyase por toda la casa porque no sé, pero a mí de esta manera me rinde mucho más el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo próximo que hago es limpiar los muebles, les paso la aspiradora, ustedes saben que se llena de pelos, de polvito, bueno esta limpieza la hago como cada dos meses amigos así profunda y que levanto todo, pero si ustedes no tienen aspiradora que puedan pasar, pásenle un cepillito suave a sus muebles y ya todo queda pegado en el cepillo y ya al final pues lo lavas. Pero estoy encantada con esta aspiradora de Dyson porque mira que chiquitica queda, tiene varios accesorios que tú los conectas si quieres el tubo para pasar en las orillas o si quieres solamente como ven aquí pasándole a los muebles, a la escalera. Bueno amigos, estoy súper súper contenta con mi aspiradora, esta me la regalaron amigos mi familia de cumpleaños, yo quería algo así porque esta aspiradora es muy funcional incluso amigos hasta para el carro. De todas maneras como ustedes saben yo les dejo todos los enlaces acá abajito en la caída de descripción de todas las cosas que yo estoy usando. Pero si ustedes quieren usar una aspiradora más económica también les recomiendo de la marca Door Devil que esta la consiguen en cualquier parte, Target, Walmart, Home Depot, la puedes encontrar con un precio muy bueno, incluso en Amazon también tiene muy buenos precios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucha gente amigos me pregunta Sandy ¿Cómo es que usas alfombra en la cocina? Mira amigos yo soy bien cuidadosa a la hora de cocinar y cuando pelo las verduras, las frutas, todo va al bote de basura, no me gusta que se caiga nada en el piso y estamos casi cada dos meses lavando esta alfombra, pero me encanta porque si de pronto por alguna casualidad se rega agua o juguito no se ensucia tanto el piso. Es más fácil pasar la aspiradora que estar barriendo y estar trapeando. Mira amigos todo lo que ha sacado la aspiradora, mira el tanquecito es bien grande y ha recogido todo esto. Dime 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 Ahora sin ti estoy tan solo no es fácil para trapear le pongo la mitad de agua al balde pero uso vinagre un chorrito o si no alcohol y también uso el suavizante de telas este que se llama suavitel huele delicioso este tip me lo dio una señora aquí en el canal y me encantó porque el problema que mi piso es de porcelanato entonces queda con rayas si uso fauloso o si uso pain sol pero con este producto me queda oliendo la casa delicioso y no me quedan rayas en el piso y no me queda como pegajoso cuando uno pasa también uso este trapeador de la marca o sedar y la verdad que estoy súper encantada con él porque no solamente el trapeador sino el balde me rinde mucho más el tiempo no me mojo las manos puedo enjuagarlo varias veces y lo bueno de esto es que lo puedes dejar o más mojado el trapeador o un poquitico más seco dependiendo de las veces que tú le hundas a la manillita para escurrir dame tu amor dame tu amor dame tu amor yo lo que usualmente hago es que le paso dos veces al piso la trapeada paso primero como con el trapeador un poco más mojado para que se ablande la mugre y ya después un poco más seco las demás ğmás e So don't you pay them any night, close your eyes, follow the sound Keep it calm and through the night, we don't need to slow down Take it all, I'll give you what you need If you're still with me, I love you in the dark So shine on, I'll lose your smile Show me what you've got, let your colors burn Let you call us fire now Let you call us fire now I love you in the dark I'm waiting in the dark Where I can see you so clear All we got is here and now So give it all you got Don't you pay them any night, close your eyes, follow the sound Keep it calm and through the night, we don't need to slow down Take it all, I'll give you what you need If you're still with me, I love you in the dark So shine on, I'll lose your smile Show me what you've got, let your colors burn So take it all, I'll give you what you need Eh, bueno amigos, tengo una horita para lavar el baño Entonces vamos a empezar Tengo que guardar esta, esa, esa roquita Tengo que guardar esta, esa, 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 esa Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo la testigo Vamos un, dos, tres Sin es, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Como acariciarte Y conocerte de raíz En los baños, amigos, me gusta primero Pasar la aspiradora o barrer Porque una vez que uno le eche los líquidos O lo moje Los pelos que hay en el piso Y todo eso es más difícil Para sacar O se enredan en el trapeador Así que me gusta primero recoger Todo, todo lo del piso Sacudir las alfombras O pasarle la aspiradora Y también sacar toda la ropa sucia O las toallas Y cambiar todo Como Daddy Eras como Badoni Tu flow bastante cari All right Hermoso y continuitas Me gusta Y con esas sencillas Que asusta Sabes bien Cómo es que es Combi completa De cabeza a los pies Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Cómo acariciarte Y conocerte de raíz Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos Te cuento hasta 10 Y ven Yo sé que tú quieres Y esto es como limpiador De espejos o de vidrio Sino que se me acabó el otro Este es como de foam Como de espuma Pero no me queda Aquí están húmedos en Miami No quedan así como tan perfectos Me gusta más el otro Que es líquido El azulito Pero se me acabó No tengo de ese Voy a bajar este ahora La reina necesito un trono Sin effects, mami, yo te entonó Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel ¿Quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres ¿Cómo acariciarte y conocerte de raíz? Tomas un, dos, tres, 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 muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 ¿Cómo acariciarte? Si ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres Que brinda la vida Y que nos hace tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor, todos esos placeres ¿Cómo acariciarte y conocerte de raíz? Yo le puse clorox hacia alrededor, a todo Me gusta ponerle a todo Pero ya le deseché agua para que se fuera Ustedes saben que yo le he hecho clorox una vez al mes Y cada semana lo lavo con vinagre Vinagre de manzana es el que yo uso Porque el blanco Dicen que el blanco no es tan bueno para la salud Que el vinagre de manzana sí Hay mucha gente que no le gusta Pero a mí me gusta como queda todo brillantico, bonito Estoy haciendo un invento aquí Porque lo que pasa es que Mucha gente me pregunta eso Yo sé que el vinagre es muy bueno Caliente con jabón de este A mí me gusta este Porque eso limpia Claro que si tú ya lo tienes muy sucio El shower Si toca que le hagas como con una cuchillita así de helado Sin rayarlo, por supuesto Entonces había visto en Instagram Que usar el jabón ese Que se le pone a la lavavajillas Que es el jaboncito este Para que las copas y todo lo de cristal Quede perfecto, brillante Que eso con esto era bueno Entonces voy a ensayar a ver De todas maneras les voy a enseñar aquí Porque si ustedes tienen de estos vidrios Tienen que usar esponjitas de nylon O hay unas esponjitas parecidas Como estas Estas esponjitas no rayan Porque hay gente que raya los vidrios O a veces no son de vidrio Sino de acrílico Y eso sí se va a llamar más rápido But I don't know that much about you What things you like and what you don't It's not that long Since I met you for the first time You know we should work it out You know we should work it out Before I'm too invested I should probably ask you Ask you all my questions Get to know you better Why can't you be trusted Will you take me for credit And will you knock me down I know I feel it's something for you The way you look The way you laugh And how you move It kinda makes me go crazy Recuerda que un baño limpio y ordenado Habla bien de quien lo usa Así que tratemos de hacerle el mantenimiento Al menos una vez a la semana Porque estas áreas se ensucian mucho Y la usamos con frecuencia Un tip que les doy Es que mantengan todos sus productos En el baño En cada baño Porque así será mucho más fácil Cuando tengas tiempito Así rapidito en el día O cuando llegues del trabajo Podrás limpiar tu baño Sin necesidad de ir a buscar todos los líquidos Before I'm too invested I should probably ask you Ask you all my questions Get to know you better Why can't you be trusted Will you take me for credit And will you lock me down Before I'm too invested You should take it easy Maybe we could test this And what gotta feel it Baby will I love you Tell me do you want me And will you lock me down Yeah Aquí les comparto despacio Cómo es que yo doblo el papel higiénico Este es como un sello Para decir que el baño está limpio Solamente lo hago cada vez Que lavo el baño no más Pero aquí les dejo la idea Por si a ti te gusta Lo pueden hacer con el rollito De papel higiénico en el baño En forma horizontal o vertical O también lo pueden hacer Con el papel toalla en la cocina Espero que lo hayan visto anteriormente Pero hay muchísimas figuras Que tú puedes hacer Estas son de las más fáciles Pero a mí me encanta Bueno amigos Ya quedó listo todo Estaba poniendo las toallitas y eso Seguimos con la limpieza de la habitación Y la quiero desinfectar Porque como ven Tengo la mascarilla Porque estuvimos enfermos Pero amigos Se me borró La parte donde estaba cambiando Las sábanas O no se me grabó No sé Pero de todas maneras Voy a sacudir A limpiar Y a desinfectar La parte donde estaba cambiando Las sábanas de la habitación No sé 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 ¡Gracias! 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 Aquí amigos en estos videos les comparto más que nada truquitos, tips, consejos, pero sobre todo mucha motivación para que tengamos nuestros hogares bien limpios. Casi siempre cuando acabo de limpiar, sobre todo en las habitaciones, me gusta ponerle un producto que se llama Lysol. Esto mata casi el 99.9% de gérmenes y bacterias. ¡Gracias! 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 Continuamos con la limpieza de este baño que es un poco más pequeño Y también les quiero mostrar como la volatina cuando tiene esa mugre muy pegada Así que no te pierdas el video hasta el final No, 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 no No, 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 no No, no, no Esta tina tiene una terminación un poquitico arrugada como porosa en la parte de abajo porque esto lo hacen para que las personas no se resbalen así es de que es un dolor de cabeza porque mis hijos van al gimnasio, van a jugar sus deportes y a veces se descalzan, traen mugre en sus pies y toda esta mugre queda acumulada aquí en la tina yo la dejé ensuciar deliberadamente para poderles hacer este video este método a mi me encanta porque esto ablanda la mugre y también les voy a enseñar otro método de como mantenerla este método lo hacen una sola vez y ya después ustedes mantienen el baño como regularmente ustedes lo lavan no se olviden de compartir el video en sus redes sociales para que así mantengamos nuestros hogares más limpios vamos a comenzar con el video el primer método es para ablandar la mugre muy pegada, mugre muy vieja vas a necesitar jabón de cocina, también vinagre de manzana, bicarbonato de sodio también una toallita vieja y por último vas a necesitar agua hirviendo vamos a comenzar primero con el bicarbonato de sodio a ponerlo todo en todas las áreas que estén muy sucias que tengan esa mugre rebelde, mugre pegada o mugre de hace mucho tiempo enseguida van a ponerle la toalla encima y con mucho cuidado van a traer el agua y se la van a poner por encima ten mucho cuidado porque esta agua va a estar muy caliente ten cuidado si tienes niños en la casa si quieres puedes tapar el área del drenaje para que así no se vaya el bicarbonato ni el agua tampoco pero con la toallita es suficiente así de que lo vas a dejar más o menos 30 a 45 minutos si tienes la mugre muy pegada déjalo más tiempo ya enseguida de que haya pasado el tiempo vas a remover la toalla y vas a ponerle el jabón de cocina todo alrededor esto recuerden que este método es solamente para hacerlo una sola vez ya después lo limpian ustedes regularmente a mí se me fue como una cuarta parte de este envase de jabón después vas a medir una taza de vinagre de manzana la vas a poner 90 segundos en el horno microondas o sea que va a estar calientica para que así la puedas llevar a la tina y la vas a poner encima del jabón esto va a ser así como una efervescencia déjalo enfriar un poquito para que después lo hagas con un cepillo no sé qué tú ves en mí mi amor ya no dejes de mirarme que ya me gusta quién soy contigo me siento en control en el balance si tú quieres le puedes hacer este método unas dos veces para que así tengas un buen resultado el segundo es el método de mantenimiento para esto vas a necesitar una esponja de estas de Mr. Clean les voy a explicar esta esponjita es mágica de verdad como dice ahí porque esta esponjita solamente tú la humedeces y la escurres y ya puedes borrar la mugre de las paredes de los lavaplatos, de los baños, de los enchufes, de los luces o también la puedes humedecer con jabón de cocina aquí para el mantenimiento yo les voy a enseñar también para usar igualmente el jabón de cocina con esta esponja de Mr. Clean que a mí me encanta en lo personal entonces vamos a tomar un envase le vas a poner un poquito de agua y le vas a poner jabón también después vas a tomar la esponja estas esponjitas de Mr. Clean son de color blanco entonces la vas a meter allí la vas a humedecer así como exprimir escurrir un poquito y ya empiezas a restregar de igual manera como el método anterior a mí me encanta esta esponjita porque de verdad es como un borrador y es súper fácil de usar la puedes usar en cualquier parte de la casa cuando tú quieras limpiar Sincero que un perro no cambia y eso es lo que es él pero tú lo viste mi amor tú viste mi mejor versión no hiciste lo que nadie quería serispo para mis poesías secreto que tú solo sabes chico con un par de maldades pero sincero lo verdadero baby secreto que tú solo sabes momentos que siento reales yo lo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero tú me ves como nadie más bebé me diste alas para que vuele pero motivos para quedarme tú me ves como nadie más bebé tú me curas cuando más me duele sé que siempre ha sabido amarme se volví ese chico que habló en mis canciones esas madrugadas y hermosas conversaciones se volví ese chico que quería ver otra vez y me enamoré a volverlo a ver tú me ves como nadie más bebé me diste alas en el día de hoy quiero compartir con ustedes una pequeña limpieza aquí en el área del comedor quiero remover algunas cosas y también darle una buena decoración así es de que quédate viendo el vídeo hasta el final si eres nuevo muchísimas gracias no se te olvide suscribirte y si ya eres parte del canal gracias por estar aquí nuevamente recuerden que tengo otro canal que se llama sabisandy blogs los invito y los espero por allá vamos a comenzar como siempre amigos me encanta compartir estos tipos de vídeos de limpieza y motivación yo lo que casi siempre hago es ir como alrededor de la casa y recoger todas las cosas que no van en su lugar ahora habíamos desayunado entonces recogí los platos y todo lo lavé y ahora removí también las decoraciones para empezar a limpiar para sacudir estoy usando unos pañitos de microfibra y también una mezcla que siempre uso que son seis onzas de agua o tres cuartos de taza con cuatro onzas de alcohol o media taza de alcohol y a éste le pongo unas goticas de aceites esenciales de lavanda o de limón y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo como estoy haciendo una limpieza profunda voy a recoger todas las sillas y también las plantas que tengo en la esquinita y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo usualmente dejo funcionando la otra aspiradora pero como era solamente el área del comedor y quería hacer la limpieza profunda para así poder limpiar muy bien las orillas y ya está listo y ya por último uso el trapeador y le pongo en el balde un poquito de cloro con bastante agua y un chorrito de suavezante de tela y ya está listo y ya está listo y ya está listo Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. Este video. Este video. Gracias por ver el 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 video. Este video. Este Swiffer. Este Swiffer. En todos los supermercados. Y trae el palito. Y trae también el pañito. Y como es una limpieza rapidita. No levanto las alfombras. Ni les paso aspiradora. Solamente lo hago por los laditos. Este Swiffer para barrer. También es eco friendly. O sea que es hecho con productos ecológicos. Y a veces si sale basurita. Como más grande. O más pesada. Que el pañito de tela. No lo alcanza como a levantar a recoger. Así que yo la montono. Así en un ladito. En una esquina. Ahorita les voy a enseñar el pañito. Como es que está quedando. Porque si recoge bastante polvo. Mira. Aquí lo voy. Quiero abrir. Para que ustedes vean la parte que está limpia. Y la otra parte. Mira. Y lo bueno de estos pañitos. Es que los puedes voltear. Y usar por el otro lado. Entonces lo que hago. Es con un papelito. De papel toalla. Mojado. Recojo todo lo que haya quedado ahí. Aunque esta es una limpieza. Para perezosos. De verdad que sí. Recoge mugre. Y sí. Se recoge mucho polvo también. Lo bueno de estos pañitos. Lo bueno de estos pañitos. Entonces, ¿qué hay en tu base? Lo bueno de estos pañitos. Y por último amigos el balde con agua Un chorrito de cloro Y también un chorrito de suavizante para telas Que te guste a ti A mi me encanta este de suavitel Y también el trapeador A mi me gusta el Ocedar Este es un trapito de microfibra Que también limpia muy bien De todas maneras yo le dejo todos los enlaces De todo lo que nombré aquí abajito de las descripciones Pero lo puedes encontrar en Walmart, en Target O en cualquier supermercado Este tipo de limpieza express nos ayuda mucho Cuando vamos a tener una visita inesperada O muchas veces se pasa la semana Y no alcanzamos a hacerle la limpieza regular Entonces de esta manera las casas no se decaen Y así aguanta un poquito más Hasta que realmente la limpiemos I just want everyone to see what I've discovered And when I'm waking I go higher You lift me up now I can see so much fire You're my rising You're my And when I'm waking Bueno amigos espero que te haya gustado mucho el video Regalame un like para seguirte sacando videos así parecidos Y mira quería enseñarles esto Como quedo de sucio A lo mejor aquí no se note tanto Pero si es una buena herramienta Así que besitos a todos Nos vemos en el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!